Vamos a alargar una serie de almanaques 2017 y también vamos a estar promocionando aparte de la adopción también el tema de la pirotecnia ahora con las fiestas, tanto para el 24 como para el 31 los animales, sobre todo, tanto perros como gatos sufren mucho lo que es las explosiones de la pirotecnia y vamos a empezar a tener problemas por el tema de que se nos pueden escapar algunos perros pueden volver a lo que es la ciudad y ocasionar sobre todo accidentes de tránsito porque al estar desorientados los perros no ven el peligro y se pueden cruzar adelante en una camioneta o de una moto Bueno, ¿qué medidas se pueden tomar al respecto? o sea, ¿qué mensaje se le puede dar a la audiencia para que tomen cuenta en estas fiestas con el caso de la pirotecnia? Lo recomendable es no usar ahí muchas formas de festejar sin tener que estar perturbando a las mascotas y en el caso de que la familia no tome la conciencia de no usar esta pirotecnia lo que vamos a pedir es que encierren en un lugar tranquilo el perro, en silencio se le puede poner música mejor también pueden llamar al servicio de los profesionales veterinarios para que lo ceden y queden durmiendo durante las horas que va a haber estos ruidos y aparte de eso también hay una forma de medicina alternativa que lo que busca es por medio de una especie de lazo que se hace ya sea con sábanos o tallas viejas contener al perro o sea, es una medicina de fisioterapia por decirte así que lo que hace es darle contención al perro y no se siente aturdido y desorientado por los estruendos Volviendo al tema del refugio ¿Cuántos perros tenemos alojados aquí? Lo que es adulto tenemos 85 tenemos 3 perras con hijos hace poco nos llegaron más cachorros y en total estamos llegando a los 115-125 perros Entonces hay una amplia gama para elegir Sí, tenemos perros adultos tanto adultos bastante mayores ya perros que superan los 10 años de edad tenemos perros jóvenes y aparte de eso también cachorros tanto recién nacidos como cachorros ya que te pasan los 3 meses de edad ¿El refugio municipal tiene feria administrativa o estará abierto todas las vacaciones? El personal no tiene feria administrativa lo que sí vamos a mantener cerradas las puertas lo que es el 24, el 25 y el 31 y el primero vamos a mantener las puertas cerradas porque el personal solamente se va a dedicar a lo que es alimentación y limpieza y no a la atención del público Bueno, por el lado de Bromatología ¿Finalizaron las campañas de castración gratuita en los distintos barrios y parajes del departamento de Mercedes? Sí, con un buen saldo esperábamos, queríamos llegar a las mil mascotas castradas no pudimos superar ese número pero bueno, vamos a tratar de poner más énfasis el año que viene llegamos a las 750 mascotas entre machos y hembra, perros y gatos y el mayor porcentaje, un 75% fueron perras lo que nos da un saldo de que aproximadamente 3.000 cachorros no van a nacer en lo que va de la vida reproductiva de esas perras y el mayor porcentaje no van a nacer en lo que va a tener y el mayor porcentaje no van a nacer en lo que va a tener